Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de un tema que en lo particular es novedoso y que puede ser una oportunidad para hacer un cambio de paradigmas, un rompimiento de paradigmas, un cambio de orientación de lo que vienen siendo los partidos políticos en México. No sé si hay alguna experiencia internacional sobre esto que voy a hablar, pero teóricamente es posible y es viable. Ya hay experiencias respecto a la creación de políticas públicas híbridas. Ya hay experiencias respecto a cómo un gobierno puede operar con elementos de izquierda y de derecha. Y esto lo comento porque, bueno, actualmente se está hablando mucho de lo que es el Frente Amplio Democrático. Y se ha criticado porque mucha gente se pregunta cómo es posible que dos partidos que de origen son diferentes, PAN de derecha, PRD de izquierda, puedan hacer una alianza, no solamente electoral sino también de gobierno, porque esa es la intención del Frente Amplio Democrático. La intención del Frente Amplio Democrático es contender a las elecciones presidenciales del 2018 y una vez que ganen, si sucede, gobernar de manera conjunta y darle una continuidad a esta alianza, a este Frente Amplio. Bueno, es posible, esto no es algo loco, no es una cosa que se sacaron de la chistera y lo inventaron para ir en contra del PG de AMLO o ir en contra del PRI. Pues no, fíjense que no es algo loco, sino que es una cuestión objetiva, es una tendencia global. En Europa ya existen algunos acercamientos a lograr una conjunción de izquierda y derecha. Y esto data de los noventas, no es tampoco algo que surgió ayer o hace un año, hace una década, no. Estamos hablando que desde los noventas ya existía una intención lograr que estos dos elementos pudieran conjuntarse y lograr hacer algo que valiera la pena, ¿no? ¿A qué me refiero? Se llama la tercera vía. La tercera vía es precisamente lograr que las mejores prácticas de la derecha y de la izquierda se pueden complementar en el diseño de políticas públicas en particular. Y de esta manera obtener los beneficios sociales de la izquierda y la promoción del capitalismo de la derecha y la generación de empleos, la creación de empresas de políticas de derecha, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo lo van a plantear. Habrá que ver cómo el PAN y el PRD piensan construir una propuesta de gobierno, no solamente electoral, sino de gobierno, porque esa sería la parte importante. Yo creo que para que esto pueda funcionar hay que decir en principio que tanto la izquierda como la derecha, el PAN y PRD, deben de dejar aquellos temas polémicos y concentrarse en aquellos temas que puedan ser motivo de acuerdos. Entonces, la idea del Frente Amplio Democrático es seria, es formal, es viable, pero hay que tomar en cuenta que se deben de eliminar elementos de confrontación. Aquellos temas, no sé, se me ocurre, por decir algo, temas como del aborto, como el tema de los homosexuales, el tema de la inversión de privada, el tema de los... No sé, algunos temas que los mismos partidos políticos saben que son ríspidos y que no será fácil llegar a un acuerdo con la otra parte, ¿no? Entonces, el Frente Amplio Democrático es viable, hay experiencias, se le conoce como la tercera vía y hay que leer un poco sobre este tema. Y bueno, lo necesitan. El PAN y el PRD necesitan juntarse para contender para el 2018, sobre todo por la forma en que se está dando la configuración de partidos como Morena y la forma en que el PRI sigue trabajando. Y entonces, si el PAN y el PRD no hacen algo conjunto, se van a ir al tercer y cuarto lugar. No sé cuál sea el cuarto y el tercero, pero no van a ser el primero y el segundo. El primero y el segundo lo estarán peleando el PRI y Morena. Y esto no es ciencia esotérica, no es estar viendo la bola mágica, es evidencia. Ya con el evento de ayer de Morena y el evento también del PRD, pues quedó un claro cuáles son las condiciones en las que están ahorita los partidos políticos. Ya lo decía ayer en otro video. Y entonces, hay que recordarles a estos dos partidos políticos que si no se ponen pilas van a terminar perdiendo mucho más de lo que pueden ganar. Ya las partes en conflicto dentro del PRD ya salieron, ya dejaron el camino libre. Y bueno, el PRD ya tiene todos los elementos para buscar este frente amplio. Habrá que ver el PAN, que dice ahorita con los problemas que traen en la Cámara de Senadores, con sus problemas entre los Calderones y Anaya, pues se antoja un poco complicado que ahorita puedan llegar a definiciones claras, pero deben de apurarse. Tienen dos meses para definir cómo pueden lograr estas alianzas. Bueno, aquí dejamos por el momento y seguiremos platicando sobre estos temas. Buenas tardes.